A ver Jeremías, ¿cómo te sientes después de esto? Le doy las gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Agradezco a Dios con todo mi corazón. Me ha cambiado. Hasta ahora quiero seguir en su camino. Quiero hacerle siempre fiel. Amén, bendiciones. Amén, amén. Disfrútalo Jeremías, que Dios te bendiga. Y a seguir adelante en esto. Amén.